La verdad, Mabel, que está complicada nuestra situación, la de todos los agricultores. Este año justamente la cosecha está tardía porque se plantó después de tiempo porque no llovía y después vino la helada, entonces también eso retrasó la cosecha. En este momento deberíamos estar acopiando el maíz que vamos a usar durante un año y no estamos pudiendo, es más, 10 días luego no recibimos ninguna mercadería, ningún proveedor. Yo quiero aclarar que nosotros somos compradores de granos, pero nosotros no somos los agroexportadores que exportan maíz y soja, así que los camioneros que nos hacen el servicio a nosotros son distintos a los que tienen el problema de estas negociaciones de flete. Sin embargo, a la apariencia física es el mismo estilo de camión, la misma envergadura y también es, por supuesto, maíz lo que están transportando ahora justamente que es la cosecha. Pero esos camiones, claro, Mabel, que tienen adentro, el chofer tiene la nota de remisión, la factura y se sabe que se va a una industria paraguaya que es para avícola, que es para alimentar a pollo o gallinas, tanto sean de reproductora o ponedora. Pero esta situación hizo de que el stock de todos los productores avícolas, porque llegaba el momento que tenía que entrar a la cosecha, llegó a unos puntos más bajos y hoy podemos decir que tenemos solamente maíz en nuestro silo para cinco días. Y lo que estamos recibiendo es el volumen de lo que estamos consumiendo. Para que tengas una idea, Mabel, nosotros estamos produciendo más de 100.000 pollos diarios, quiere decir que en vida, en granjas repartidas, tenemos más de cuatro millones de pollos que le tenemos que estar enviando el alimento balanceado. Y aparte, otra vez, tenemos las gallinas, que son la madre de esos pollos, que son las que ponen los huevos y los incubamos para después producir esos pollos, que también les tenemos que alimentar, ¿verdad? Y esos granjeros que cuidan de nuestros pollos, para después ustedes compren, sea mi marca o también sea otra marca, o sean los avicultores que son de ponedora, que producen huevos comerciales, todos tenemos muy baja existencia y aunque entre nosotros nos estamos ayudando, nadie nos tiene espalda para más de cinco días de inventario, eso creo que es el tope. Y nosotros, si esto hubiese pasado en otro momento, no hubiese sucedido de que íbamos a tener tan poco inventario de materia prima, pero justamente se da en la cosecha de maíz. Yo entiendo que los transportistas, principalmente el traslado de soja que hacen a los puertos, que es la negociación, pero ahora no estamos en la cosecha de soja. Entonces no afecta directamente. Y yo sé que yo podría hablarte del pollo, pero sé que hay otras industrias como las lácteas también que están pasando muy mal. Pero digo que nuestra situación es peor porque una vez que no alimentamos al pollo, el pollo va a morir por inanición o va a empezar el canibalismo dentro de la granja y se muere el pollo y se acaba la industria, se acaba la fábrica, se acaba la granja y son mucha gente que va a quedar sin empleo. En el caso de los lácteos, yo entiendo que es el tambero el que no está pudiendo entregar su leche a los camiones cisterna de las industrias lácteas y entonces lo que pasa es que pierden la producción de ese día que la vaca dio la leche. Pero nosotros no, el pollo se muere y se murió. Y si se muere la gallina es muchísimo peor porque la gallina a los seis meses recién empieza a poner huevo. Entonces yo, si se muere la gallina, tendría que ver de importar de nuevo la gallina y después de seis meses recién me va a poner el huevo que voy a incubar para tener el pollo, ¿verdad? Entonces decimos, no podemos matar la gallina a los huevos de oro porque nos quedamos sin empresa y muchísima gente sin trabajo. Encima, esto está haciendo de que más especulen con los precios del maíz y los pocos que están pudiendo llegar quieren subir y subir el precio porque saben de que todos los agricultores estamos en tan mala situación. Doña Blanca, en conclusión lo que usted me está diciendo es tienen para cinco días más y se acaba la historia. Así mismo, se acaba la agricultura en Paraguay porque no pasa solamente por nuestra empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!